Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Hola, hoy traemos noticias sobre Acelerac, un lich muy famoso de Dungeons & Dragons que viene ahora a Magic. Esta es su carta, Acelerac, Lord of Undead, de 2 manas 5 loros y 1 manas negro. Es un zombie wizard legendario. Cuando entra al campo, si no completamos la Tomb of Annihilation, se devuelve a la mano y nos metemos en el dungeon una vez. Y cuando ataca por cada oponente, crea un zombie 2 token en medio de que el jugador defensor sacrifica una criatura y es 5-5. Recordemos que hay 3 dungeons disponibles. Está el Tomb of Annihilation, que de hecho dentro de la historia fue creado por esta criatura, por lo cual está muy bien hecho, que tenga relación. También tenemos Lost Mine of Andembert y tenemos Dungeon of the Mad Mage. Ahora veamos el potencial que tiene Acelerac. Por ejemplo, con Heartless Summoning o con Ursa's Incubator, puede costar solamente un mana negro. Ese mana negro se puede conseguir ya sea con Carnival of Souls, perdiendo una vida de ganando un mana negro cada vez que entre Acelerac. O otra opción sería Kirik, que puede hacer que ese mana negro cueste 2 vidas en lugar de mana. Para reponer la vida que perderíamos, hay ciertas cartas sencillas como Demon's Horn o Staff of the Death Magus. Que hace que si un jugador juega un hechizo negro, o si uno juega un hechizo negro, gane una vida. Reponiendo un poco la vida que va a perder. Ahora vámonos con Wincons posibles. Bontus Monument hace que cuando juguemos una criatura, el oponente pierde una vida y nosotros ganemos una vida. Por lo cual podríamos poner en el campo y volver a la mano a Acelerac una y otra y otra vez. Lo mismo pasa similar con Aetherflux Reservoir. También sirve para algo así. Pero lo más interesante de esa carta sería con los mismos Dungeons, con todos menos el que hizo él. Básicamente con la Lost Mine podemos aprovechar y hacer tesoros prácticamente y fritamente. También drenar a los oponentes de vida al ganar una vida y que ellos pierdan una vida. Y robar cartas. Mientras con el Dungeon of the Mad Mage podemos ganar vida. También hacer Scribe. Hacer tesoros de la misma manera. Hacer mucho más Scribe. También podemos exiliar cartas del tope para poder jugarlas. Al final robar tres cartas, mostrar una y jugar una sin pagar el maná. Básicamente si logramos hacer uno de los Loops de Acelerac podemos usar cualquiera de estos dos Dungeons infinitamente. Lo cual le da mucho valor y puede servir mucho a principio de juego. De hecho en un deck de estos yo incluiría Cavern of Souls. Básicamente para que no sea contrarrestable. Aunque sea la primera vez. En fin. Estas son mis ideas para este Commander. Que también podrá servir en 99 con tres cartas como Aluren o Omnisciencia. Pero en la personal me gusta más como Commander para que sea siempre disponible.